La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias en la Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar Estéreo, en esta mañana de miércoles, mitad de semana, día 20 del mes 12 del año 2023. Estamos transcurriendo por el día 354 del año, quedan 11 días en el conteo regresivo, 20 horas, 55 minutos, 28 segundos para finalizar este año. Un abrazo de bienvenida en este día de la novena, número 5, día 5 de la novena, hoy miércoles 20. Un abrazo de bienvenida para todas las familias que a esta hora nos estarán acompañando, participando a través de las líneas 315-631-3310, 315-631-3310, para que participen con nosotros en la Comunidad Informa. El micrófono cívico, en una mañana, con una leve llovizna, acá en el municipio de Smitarra, está cayendo una leve llovizna. Bueno, esto estaba cayendo cuando llegué aquí, no sé en este momento si ha aumentado. Y aquí vamos, hasta las 7 de la mañana con su participación, muchísimas gracias. Ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live y por acá para nuestros amigos de los diferentes clasificados, las páginas donde siguen a Solar FM Estéreo en esta transmisión que se realiza de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. 6-5 minutos, saludo de buenos días a don Benjamín Gómez, madrugador con nosotros. ¿Cómo? Desde la ciudad de Bogotá, reporte que sí, ya está lloviendo. Antes estaba lloviznando, ya está lloviendo. Oiga, Chuchito definitivamente sí me quiere y me cuida. Espero que yo llegara aquí a Solar para poder soltar todo eso que hay para las plantitas en este día. Mitad de semana, con Solar Estéreo 107.7, con los madrugadores. Johnny Arlan Bedoya, buenos días Martica y todos los oyentes, feliz día para todos. Dios nos bendiga siempre. A Idalú Forero vienen llegando a la sintonía. Muchísimas gracias a los que llegan puntualito y los que siempre llegan. Como les digo, hoy es miércoles 20, quinto día de la novena, responsables, la familia Jesús María, la Cámara de Comercio, las ferreterías y el sector transporte. OM Vías, Sonora Estéreo y Chocolate Carare hacen parte de los responsables de la novena de hoy a las 5 de la mañana. Recordamos para que todos puedan asistir. Una parte que le quede cerca aquí la iglesia central, otros en la eucaristía que se realiza en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. A las 9 de la mañana hay Movimiento Navideño Infantil con el Monaín. Ya me contaron que hay bastantes niños participando. Excelente, tienen un compartir, tienen salida y esto se hace en este tiempo de novena. A las 6 de la tarde la eucaristía en honor a San Judas Tadeo hoy en el templo parroquial. Buenos días, Aidalú Forero, Martica, ¿cómo amaneció? Bendiciones, bien, gracias a Dios. Ya tengo mi tintico por acá, muchas gracias. Blanca Doris López Murcia, buenos días, un abrazo grande. Feliz miércoles para todos. Desde Cartagena, Blanca López. Saludo para Luceli Ruiz, tiempo sin verla por acá. Luceli, ¿cómo está? Un abrazo. Buenos días, saludito especial. Desde Facatativá, Cundinamarca. Dios me los bendiga. De parte de Luceli Ruiz. Desde Tabio, Cundinamarca, buenos días para todos. Marta Tobar madrugó con nosotros el día de hoy. ¿Y los qué? Van para Bucaramanga hoy miércoles, el pico y placa. Las terminadas en 1 y 2. 1 y 2 es el pico y placa para Bucaramanga en esta mañana de miércoles de 6, desde la mañana 6 hasta las 8 de la noche, para que tengan en cuenta amigos conductores. Sistema informativo. María Cruz, ¿qué tal? Feliz mañana. Dios la bendiga. Un abracito de bienvenida. Divecol se encuentra acá en el municipio de Cimitarra. Para quienes no hayan realizado, la técnico mecánica de su motocicleta. Aproveche unidad móvil acá en Biomats. Salida a Puerto Araujo. Últimos días, evite sanciones e inmovilizaciones por no portar los documentos al día. Viaje seguro con Divecol. Acá en el municipio de Cimitarra estará por estos días. Sistema informativo. Hola, ¿qué tal? Buen día, don Enrique Rodríguez en la sintonía con nosotros en esta mañana de miércoles. Muchas gracias a quienes nos están acompañando. Decirles, tengo dos pendientes. Uno, que seguimos solicitando donantes de sangre para doña Marta Patiño, que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, en la cardiovascular. Por favor, si usted está en Bucaramanga, me alegró mucho que anoche me escribió Beisi Pardo, preguntándome a nombre de quién había que donar. Paisanos que se encuentran allí en Bucaramanga, buscando cómo ayudar a la gente. Para quienes están en Bucaramanga, para quienes puedan donar sangre, a nombre de Marta Patiño, por favor, acercarse a la yela cardiovascular. Por acá tengo la información que en su momento nos hizo llegar el compañero sentimental de doña Marta Patiño, José Carreño. Cualquier información, contactarse al 317-455-4550, 317-455-4550. Quienes puedan donar sangre en Bucaramanga, a nombre de Marta Patiño, Dios les bendiga. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Y lo otro que tengo pendiente antes de irme con las noticias departamentales, nacionales e internacionales, es la Radiotón que estamos realizando en pro de doña Alejandrina Galvis, darles el reporte de lo que hasta el momento se ha recogido, pero que aspiramos a recoger más dinero, para quienes de pronto en el día de ayer no llegaron a la sintonía, estamos haciendo una Radiotón en pro de doña Alejandrina Galvis, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá en un proceso de radioterapia en este momento, 15 días consecutivos asistiendo al médico y desde donde ella se encuentra hasta la clínica, se gasta con su acompañante casi 40 mil pesos diarios en transportes. Son continuas las radioterapias y se gastan casi 40 mil, son dos buses y cuando ya sale muy malita un taxi, dos de ida, dos de regreso, ¿no? Y el taxi, por ello son casi 40 mil pesos porque ella debe llevar acompañante. El compañero sentimental, el esposo de doña Aleja, se encuentra en la ciudad de Bucaramanga con su hijo Wilfran hospitalizado desde hace ya casi dos meses y por eso es que hoy estamos acudiendo a las personitas que no nos hayan todavía donado y que lo puedan hacer, que también tenemos una cuenta Neki donde se ha recibido ya, gracias a Dios, aportes económicos. La cuenta Neki y que también tiene como David Plata, este mismo número, 322-80-80-155, donde ustedes pueden donar para doña Alejandrina Galvis, una señora de la tercera edad que está recibiendo radioterapia en Bogotá y que hoy está necesitando de nuestra ayuda. Les cuento que aquí en efectivo tengo 122 mil pesos. Bendito sea Dios y a las personas que nos han colaborado, Naranjazo con 6 mil, Gerencia Solar 10 mil, Angie Padilla 10 mil, que se consignaron a Neki, Totono 11 mil, que nos trajo aquí a la cabina solar ayer, Doña Roser y Forero 10 mil, pasamos por ellos a la Avenida La Paz, Don Darío Tobón Taxista 5 mil, que nos los trajo aquí a la emisora, Jorge Salamanca 20 mil, anoche fui por ellos, gracias, Dios le bendiga, la familia Ardila Zuluaga 10 mil, que fueron consignados por Neki, la chatarrería del barrio El Estadio 20 mil, que también me los pasaron ayer, un vecino de la ciudad de La Gracia Zahilén por ayudarme a compartir la información, hizo consignación a Neki 10 mil pesos, Maribel Triana del barrio Alfonso López 20 mil, que me los pasó hoy en la mañana con los 20 mil de Doña Adiela y con esto ajustamos un aporte de hasta el momento 152 mil pesos. En efectivo tengo 122 mil y 30 mil al Neki, como les digo son casi 40 mil pesos que se gastan diarios en transporte y que vamos como por la quinta, hoy sería como la sexta, radioterapia y todavía pues nos hace falta. Cualquier aporte que podamos reunir, muchísimas gracias, Dios les bendiga y les multiplique por lo que hacen, por las personas que necesitan. Bienvenido Jason Figueroa, muy buenos días, las noticias en Solar Estéreo, pico y placa para la ciudad de Bogotá. Don Benjamín, muchas gracias. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche en la ciudad de Bogotá. Gracias por el reporte desde Bosa, don Benjamín Gómez. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Bien, gracias a Dios, Jason Figueroa, me alegra mucho. Dios le bendiga. Seis trece minutos en Solar Estéreo, las noticias departamentales, nacionales e internacionales. Arrancamos con esas clases de noticias que no me gustan. Pero antes el mensaje de Doña María Cruz. Hola Martica, buenos días. Hoy elevo una oración por todos los que se nos adelantaron, y en especial mi hijo Juan Carlos Pardo, que extrañamos. Y los que están, que disfruten con toda la familia esta fecha, que es muy bonita para estar con toda la familia, porque cuando no están, se extrañan mucho. Dios los bendiga. Doña María Cruz, un abrazo. Dios le bendiga igualmente. Salga, salga de su casa bien informado. Seis, catorce minutos, la hora en Colombia. Mucha atención. Dos niñas fueron abusadas por más de un año por su mismo papá. Las drogaba para que no se movieran. Las niñas contaron que aunque las drogaba para inmovilizarla, podían escuchar y ver las aberraciones a las que eran sometidas por parte de su padre. En Bogotá, fue capturado un hombre de cuarenta y nueve años por abusar sexualmente de sus propias hijas, unas niñas de once y catorce años, por más de un año. Según el reporte de las autoridades, este hombre aprovechaba que está separado de la madre de las niñas para llevarlas al Tolima. El hombre daba medicamentos omníferos en los alimentos a las niñas, dejándolas en estado de indefensión para poder abusarlas sexualmente. La denuncia fue hecha un año después de aguantar abusos, cuando una de las niñas decidió contarle a su madre y ésta se dirigió a las autoridades. En las declaraciones de las niñas, mencionaron que su padre las abusó sexualmente en varias oportunidades y que aunque les suministraba dichos medicamentos para inmovilizarlas, podían escuchar y ver las aberraciones a las que eran sometidas. Durante la investigación, se estableció que estos vejámenes se dieron en el municipio de Kunday, en el departamento del Tolima. Aún después de su detención, continuarán las investigaciones para confirmar que sus otros hijos no hubieran sido víctimas de la misma agresión, indicaron las autoridades. Sistema informativo Seis de la mañana, dieciséis, otras noticias, mucha tensión, masacre en Caldas. Tres hombres fueron atajados a disparos en una finca en La Dorada. Las víctimas tenían antecedentes judiciales por varios delitos que habrían cometido, según la investigación adelantada por la Policía Nacional. La Policía Nacional confirmó el asesinato de tres personas al interior de una finca ubicada en zona rural del municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el suceso. La emergencia se reportó en la vereda Doña Juana, a donde llegaron sujetos desconocidos, fuertemente armados, que accionaron las pistolas contra los ciudadanos. De momento, no hay una hipótesis, aunque ya se logró identificar a las víctimas mortales. Entre los fallecidos hay un joven de 18 años conocido como Kevin Leonardo Martínez. Al parecer estaría vinculado a la organización delincuencial de La Línea, donde se desempeñaba como supuesto sicario y presenta varios antecedentes judiciales. Con muertos se cuenta la guerra por el control de la minería ilegal en Antioquia. También Rubén Darío Giraldo, de 61 años, quien sería el encargado de cuidar la finca donde ocurrió el triple homicidio, quien presenta anotaciones en el sistema penal oral como indiciado por los delitos de fraude procesal y aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Finalmente, Enrique Rondón, alias Chucho, de 28 años, quien tenía un pasado relacionado con los supuestos delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. Estos datos están relacionados con la masacre que estremece al departamento de Caldas. La Policía Nacional indicó que una vez se dieron a conocer los lamentables hechos, se creó una burbuja investigativa y de inteligencia dedicada a esclarecer este caso lo antes posible de la mano de los expertos de la Fiscalía General de la Nación. No fue el único hecho violento reportado en el municipio. Los uniformados también hallaron el cadáver de Carlos Alberto Romero, de 38 años, en plena vía de la central de Abastos. Él fue atacado con arma de fuego y sus homicidas escaparon del sector. Según las primeras investigaciones, esa persona tendría varias anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por invasión de tierras y lesiones personales, informó la institución, aunque se sospechó que era líder social. Su nombre no aparece en la base de datos. Salga, salga de su casa, bien informado. Camila David, buenos días. Martica, bendiciones. Dios te bendiga. Amén, igualmente. Camila. Graciela Arisa, buenos días Martica. Feliz día, bendiciones. Muchas gracias a los que me acompañan. Bueno, quiero contarles que ayer estuve en la oficina de aguas de Cimitarra para averiguarles lo que, uno, había sucedido con el agua. Sí, efectivamente, sí estuvo lloviendo muy fuerte, según las declaraciones que me dieron en la oficina, por lo que el agua estaba muy turbia y por eso hubo que hacer suspensión en el municipio de Cimitarra del líquido, porque el agua estaba demasiado embarrada y había que esperar a que se bajara todo este sedimento para poder enviar agua a todo el municipio. Ese fue el motivo por el cual estuvimos sin agua el fin de semana, por causas de la lluvia. A veces, aquí en la cabecera municipal no llueve, pero hacia la parte de arriba y el agua que baja, hacia las quebradas que surten el municipio, pues sí se ensució bastante. Por otra parte, muchas personas inconformes con respecto al recibo del consumo de agua, alcantarillado y aseo, que, bueno, se me quedó en este momento el recibo, no lo tengo en la mano, pero a principios de este mes se vencía ya, si no estoy mal, el mes anterior la factura pendiente y ya se entregó la que toca pagar también ahorita, si no estoy mal, el 28 de diciembre. Entonces, ¿por qué dos recibos en el mismo mes? Según lo que se respondió allí en la empresa, ¿se acuerdan para el mes de abril que se presentó todo este desorden en el sistema con el software nuevo, que las facturas llegaron altísimas, que la gente estaba entre sí y no pagar? Que en todo este mes de, dijo la chica, mes y casi 15 días que hubo de ajuste del sistema, no se emitió factura, pero sí se tomó lectura. Entonces, había un mes pendiente. No se sabe qué vaya a pasar con la administración de la empresa Aguas de Cimitarra el año entrante y dejan saneado todo el 2023. Por eso, tengamos en cuenta que la factura del agua se cobra mes vencido y que entonces estaba pendiente un mes que no se cobró en el transcurso de lo que restaba desde abril que fue el problema del software hasta la fecha, pero que finalizando el año sí hay que dejar saneado. Entonces, por ello es que terminando de cancelar una factura, llega el otro recibo para cancelar el mes de noviembre y así ponerse en el día a seguir trabajando como lo han hecho. Mes vencido, mes pago. Lo que quiere decir que lo que se va a pagar ahorita es el mes de noviembre y que para enero se estaría pagando el mes de diciembre. Esta fue la respuesta que hubo por parte de la empresa Aguas de Cimitarra que con respecto a lo que me decía la señora Ruth de la Avenida La Paz, el cobro del aseo se hizo por 20 mil pesos y que a cada estrato se le hace un descuento. Que ahí se hizo el ajuste, de pronto esa fue la variación que hubo del mes anterior a este, el ajuste que se hace anual y cada estrato tiene un descuento, el porcentaje es dependiendo del estrato. Entonces, este fue el alza que se presentó ahí en la parte del aseo, doña Ruth. Esperar entonces que ya se cree que con esto, cancelando los dos recibos, quedaron al día con lo que estaba pendiente de abril cuando se presentó el daño del software. Que no hubo emisión de factura, pero sí toma de lectura, porque le preguntaba, bueno, ¿y en qué se basan? ¿Cómo van a cobrar? Dijo, no, es que la lectura sí se tomó, pero el recibo o la factura no se emitió y que eso es lo que se están colocando al día. Fue la respuesta que me dieron ayer en la empresa Aguas de Cimitarra. Sistema informativo 6.23 en Solar 107.7, desde la carrera séptima en la sintonía, don Jorge Salamanca Gómez y familia en el taller de motos. Hoy, quinto día de la novena de Navidad, Dios nos concede a todos el don de comunicarnos sin ofensas, sin juicios, sin altanerías, con respeto y empatía, lo que genera acogida y mutua aceptación. Bueno, hoy viviré el diálogo. La novena de Navidad del 20 de diciembre, quinto día de la novena. 6.23, gracias por el mensaje, don Jorge. Sistema informativo Por favor, quienes no hayan podado sus árboles, miren cómo están quedando de bonitos. En diferentes partes del municipio se ve incluso más luminosidad. En las noches se siente uno más seguro. Recuerden que estos árboles así de fronduosos se permiten para que los dueños de lo ajeno a través de ellos se suban a los segundos pisos. Hay que podar, hay que recoger y también hay que limpiar los lotes. Los dueños de los lotes, cosa impresionante, con estas lloviznas la maleza crece más rápido. Por favor, limpie su lote, apersónese de lo suyo. Sistema informativo Regálenlo de Navidad. 6.24 minutos en Solar Estéreo. Continuamos con más información. Haciendo el llamado a quienes puedan donar para Doña Alejandrina Galvis su aporte económico para los transportes que ella requiere en la ciudad de Bogotá y poderse movilizar desde donde está hasta la clínica, realizarse diariamente las radioterapias. Vamos a lograrlo, Doña Aleja. Dios la bendiga. Un abrazo. 6.25 minutos. Don Armando Galindo se reporta a esta hora desde Morro Negro. Buenos días, Martica. Por acá también está lloviendo. Apenas amaneció y empezó a llover. Un bendecido día para toda la familia solar. Gracias, amén. Muchas gracias. Gracias, oyentes. Este hombre y la judicialización del mismo por el delito de feminicidio agravado, homicidio e incendio. Señaló el coronel Javier Gallego, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Cuando capturaron al hombre el pasado 6, un trágico hecho se presentó en Ciudad Bolívar cuando los habitantes del barrio Alpes, ubicado en la localidad Bolívar, presenciaron en la madrugada del sábado 30 de septiembre el incendio en una vivienda que dejó a dos mujeres muertas, madre e hija. Las llamas consumieron la casa, cobrando la vida de Melani Sofía Gutiérrez, una niña de tan solo 10 años, mientras que su madre, Olga Lucía Quiñones, falleció a la 1 de la mañana del 5 de octubre en el Hospital Ciudad Bolívar. Ante este hecho, la Policía Metropolitana se dio a la búsqueda del presunto responsable, identificado como Sandy Madera Arroyo, quien era considerado el principal sospechoso por las autoridades y los habitantes del sector, quienes estuvieron tras la pista del hombre hasta que dieron con su paradero y fue capturado. El incendio, de acuerdo con la investigación, fue provocado por el capturado. Se logra la captura de este hombre y la judicialización del mismo por el delito de feminicidio agravado, homicidio e incendio. Tras su detención, Madera aceptó los cargos ante el juzgado 16 penal del circuito por la muerte de su expareja y su hijastra de 10 años, por lo que tendrá sentencia condenatoria el 31 de enero de 2024. El fatídico hecho ocurrió el pasado mes de septiembre, sobre las 3 de la mañana, cuando un olor a combustible y las llamas alertaron a los vecinos, mientras que la madre y su hija se resguardaban del fuego en el baño, pero no sirvió de nada. Un vecino que entró a la vivienda logró rescatarlas, pero tenían graves quemaduras, mientras que la menor murió. Según la versión de Olga Lucía Quiñones, momentos antes de la conflagración, había echado de la casa a su expareja, quien en venganza quemó la casa con las dos mujeres dentro de ella. Salga, salga de su casa, bien informado. 6 con 28 minutos en Solar. Otras noticias a esta hora. Si no hay acuerdo entre empleadores y trabajadores, Petro subiría el salario mínimo en 152.100 pesos para el 2024. La mesa de concertación del salario mínimo tiene hasta el 30 de diciembre como fecha final para definir el aumento mediante un acuerdo tripartito que permita la expedición del decreto para la fijación del aumento que regirá a partir del 1 de enero del 2024. La mesa de concertación entra a su recta final para definir el alza del salario mínimo para 2024 en Colombia. Y la particularidad de este año es que gremios y centrales obreras aún no llegan a un acuerdo tras cumplirse el primer plazo. Por eso, la mesa de concertación del salario mínimo tiene hasta el 30 de diciembre como fecha final para definir el aumento mediante un acuerdo tripartito que permita la expedición del decreto para la fijación del aumento que regirá a partir del 1 de enero de 2024. Y en caso de que no se llegue a un acuerdo, el gobierno definiría el aumento vía decreto. Lo que se conoce hasta ahora es que el gobierno iría por un aumento del 12%. Así lo manifestó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien dijo en rueda de prensa que esperaba un aumento de la inflación más dos puntos básicos. La inflación va a terminar en 9,7% y la norma dice que no se puede incrementar por debajo de la inflación causada. Ese ya es el piso. A eso se le puede incrementar la productividad. Con base a eso, si está alrededor del 10%, señaló. Según la estimación de Bonilla, si la inflación cierra en 9,7%, dicho aumento sería de 11,7% al adicionar los dos puntos básicos, lo que daría un alza de 152.100, incluyendo el subsidio de transporte. Dicho aumento estaría en línea a lo propuesto por los gremios empresariales que aunque no presentaron una propuesta formal, sí esperaban un aumento en torno al IPC. Si no hay acuerdo entre empleadores y trabajadores, Petro subiría el salario a 152.100 para el próximo año. Consideramos que si no se coloca un salario muy en línea con esto, podría tener efectos y consecuencias negativas para el crecimiento, la generación de empleo y la inflación el año entrante, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. De la mesa de concertación, solo las centrales obreras presentaron su propuesta de manera formal, con un total del 18% de aumento para el 2024. Los gremios conformados por la ANDI, FENALCO, la SAC, Asobancaria y ACOPI dijeron que la coyuntura impone que la decisión sobre el incremento del salario mínimo deba ser tomada dentro de un ambiente de la más alta responsabilidad, con miras a proteger el poder adquisitivo de los salarios y generar más y mejores empleos formales. Buenos días para Marta Almeida, en la sintonía desde Bucaramanga, del barrio Lagos Quinta. Bienvenida, muchas gracias. 6.31, don Benjamín Gómez se va a trabajar. Muchas gracias por la compañía de esos 30 minutos. Sistema informativo Bionatura les envía un mensaje a nuestra audiencia a través de 107.7. Navidad es una de las principales festividades para expresar los más sinceros deseos y buenos sentimientos a nuestro entorno más cercano. Centro Naturista Bionatura, en esta época del año, les desea un ambiente de amor, paz y unión familiar. Asimismo, que el año venidero traiga muchos éxitos, salud y prosperidad a todas las familias de Cimitarra y el Magdalena Medio. Gracias por confiar en el Centro Naturista Bionatura. Más tú ya sabes que soy pobre también. Muchas gracias a las personas que han colaborado con el aporte económico para los transportes de Doña Alejandrina Galvis. Ya saben, hay una cuenta Neki y David Plata con el mismo número disponible para quienes puedan hacer su donación al 322-8080-155. 322-8080-155 para quienes puedan hacer la donación económica para los transportes de Doña Alejandrina Galvis y se pueda terminar de realizar las radioterapias en la ciudad de Bogotá. Don Cipriano Huiza, muy buenos días. Bienvenido. Doña Consuelo Jerez, hace rato que no sé de usted. Mi gente de Corinto, en el municipio de Landazuri. Daniel Gutiérrez, desde Cerro de Armas. Muy buenos días. De igual manera, saludamos a Irene Pinto y a Arsenio Parra, mi gente de Otanche, en Puerto Boyacá. Sistema informativo. Más información en solar. Anuncian demanda contra la elección del Contralor de Santander por vicios y prevaricato. El diputado de Cambio Radical, Mauricio Mejía, anunció que demandará la elección de Reinaldo Mateus como Contralor de Santander, toda vez que la Duma habría podido incurrir en vicios y en prevaricato. Una vez más, la elección del Contralor de Santander podría estar en vilo. Luego de que 10 diputados eligieran a Reinaldo Mateus como nuevo jefe del órgano del control interno, el Corporado Mauricio Mejía, cercano a la Casa Aguilar, anunció que demandará la elección. Demandaré la oscura elección del Contralor General de Santander, ya que se puede estar incurriendo en el delito de prevaricato, afirmó el diputado, que no alcanzó a ser reelecto en los comicios del pasado 29 de octubre. Luego de que se conociera el resultado de la votación, Mauricio Mejía abandonó la Duma para, según él, ir a interponer la denuncia en contra de los diputados que participaron del proceso de elección del jefe del órgano del control fiscal. Todo ha sido oscuro en este procedimiento, y esto es ilegal, y saldré inmediatamente a demandar la sesión, a demandar a los diputados que participen, porque aquí ni más ni menos se está prevaricando y lo haré de forma inmediata. Tal y como lo había anunciado el diputado Mauricio Mejía, llegó hasta la sede de la Procuraduría y presentó una actuación preventiva sobre la elección del Contralor Departamental. En el oficio, Mejía le pidió a la mesa directiva de la Asamblea explicar si el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, expidió acto administrativo para que la Asamblea se viera en la potestad de dar la elección. De igual forma, la Procuraduría recibió copia del oficio, en el cual el corporado solicitó de forma urgente intervención de la Procuraduría a través de las acciones preventivas para evitar daño irremediable a las funciones del control fiscal, y se solicita suspender el proceso de elección, al no tener sustento alguno, las convocatorias a la Asamblea en sesiones extraordinarias. En el mismo oficio, Mejía Bello pidió abrir investigación disciplinaria a los diputados que hayan incurrido en algún tipo de vicio durante la elección del Contralor. Salga, salga de su casa, bien informado. Nelly Zuleta, buenos días, mis oyentes de la carrera tercera, bienvenidos. Ana Vargas, hola Martica, buenos días, quisiera saber, ¿cuándo nos dan agua para la Ciudadela? Es que al segundo piso no sube, gracias. Ana, muchas gracias por participar. Si hay cosa que sucede maluca en el municipio de Cimitarra, es que cuando suspenden el agua en su totalidad, para que se restablezca el servicio, hay días que esperar. Ana, pues le cuento que, según la empresa, ya el agua, el servicio se restableció, y ahora hay que esperar a que la presión vuelva a coger la misma fuerza, para que alcance a llegar a los segundos pisos, a los barrios alejados, a Villapinzón, a la Nueva Cimitarra, a todos estos barrios, donde se sufre, porque el agua no se estabiliza al mismo tiempo. Situación que está presentándose. Ojalá esta llovizna o este aguacerito que ha caído hoy, no siga afectando el agua, ya que después de que se pone turbia, vuelven y nos suspenden el servicio. Jenny Paola Arisa Cepeda, en Bucaramanga, escuchando Solar Estéreo a través de Facebook Live. 6 con 36 minutos. Sistema informativo. Dos sujetos capturados por la comunidad se escaparon de una estación de policía en Santander. La policía del Magdalena Medio confirmó que dos privados de la libertad se fugaron en la estación de Puerto Wilches. Los sujetos habían sido capturados por la comunidad después de que intentaron asaltar un supermercado. De acuerdo con la información suministrada por la policía del Magdalena Medio, los privados de la libertad que se fugaron de la estación de Puerto Wilches responden a los nombres de John Hannis Villalba Ospino, de 28 años de edad, y Héctor Manuel Cáceres Rivera, de 31 años. John Hannis es natural del municipio de Puerto Wilches, mientras que su cómplice Héctor Manuel nació en Barranca Bermeja. En la mañana del martes 19 de diciembre, los sujetos que fueron capturados por el delito de hurto aprovecharon un descuido de los uniformados para fugarse del edificio policial. Esa mañana tenían visita de familiares. Aprovecharon que los policías estaban requisando a los visitantes y saltaron las paredes del penal para fugarse, señaló un testigo. A esta hora se realizan operativos en el casco urbano y en la zona rural de la población para dar con los sujetos que, además de hurto, deberán responder por el delito de fuga de presos. Se esperaban más detalles por parte de la policía del Magdalena Medio de la fuga de los reos que permanecen de manera transitoria en las celdas de la estación. Los sujetos fueron los que el pasado 26 de septiembre intentaron asaltar un supermercado en Puerto Wilches y un ciudadano se les enfrentó. De acuerdo con la información entregada por testigos, los sujetos pretendían asaltar un establecimiento comercial de razón social, Las Américas, ubicado en la calle Quinta con Carrera Novena. Solo que, como se aprecian los videos de las cámaras de seguridad, un cliente del negocio se percató de lo que estaba sucediendo y quiso evitar el robo. En las imágenes se ve cuando toma un objeto y se lo lanza a uno de los delincuentes, el que estaba robando en la caja. Después inicia un forcejeo para despojarlo del arma de fuego. Ya afuera del establecimiento, otros transeúntes y clientes se unieron a la acción del valiente ciudadano y se enfrentaron a los bandidos. Sistema informativo Las seis con treinta y nueve minutos en Solar Estéreo, ciento siete punto siete. Sus donaciones para los pasajes de Doña Alejandrina Galvis los pueden hacer llegar a Solar FM Estéreo, carrera cuarta número siete veintiuno o a la cuenta Neki, tres veintidós ochenta ochenta ciento cincuenta y cinco. Sistema informativo Las personas en Bucaramanga que puedan donar sangre a nombre de Marta Patiño lo pueden hacer en la cardiovascular, por favor. Marta Patiño necesita donante de sangre y se encuentra en la cardiovascular en la ciudad de Bucaramanga. Sistema informativo Seis con treinta y nueve minutos, insólito fallo judicial, hombre de cuarenta y dos años gana demanda de pensión alimenticia contra su padre. Hay esperanza, muchachos. Un hombre de cuarenta y dos años en México ganó un juicio contra su padre para recibir la pensión alimenticia que le fue negada durante su niñez y adolescencia. El fallo afirma que la responsabilidad paterna no se extingue cuando el hijo alcanza la mayoría de edad. En un giro inesperado y sin precedentes, un hombre de cuarenta y dos años ha conseguido que la justicia ordene a su padre pagarle la cuota de alimentación y educación que le fue negada durante su infancia y adolescencia. El Poder Judicial del Estado de México ha emitido un fallo que está causando revueno en las redes sociales y entre la comunidad legal. Juan, nombre ficticio por privacidad, cuya historia de esfuerzos y desamparo conmovió a los juzgadores, se vio en la necesidad de abandonar sus aspiraciones profesionales en el pasado debido a la falta de apoyo de su progenitor. Ahora, convertido en un adulto que ha retornado a la universidad, ha sido pionero en reclamar sus derechos desatendidos y obtiene una victoria legal que le proporcionará el sustento necesario para completar su educación. El Poder Judicial del Estado de México, reconociendo los sacrificios hechos por la madre de Juan, trabajando arduamente y las dificultades impuestas a Juan en su niñez, confirmó que la ley no descarta a quienes buscan compensación más allá de la minoría de edad. Según el Código Civil Local, ya que Juan está actualmente estudiando, se considera legítimo su reclamo por asistencia material retroactiva. Esta decisión judicial subraya en principio de que la responsabilidad de un padre no se extingue al alcanzar el hijo en la mayoría de edad y promueve una interpretación de la ley con empatía y compromiso social. Hechos que sucedieron en México. Sistema Informativo Las seis de la mañana, cuarenta y dos en Solar, ciento siete punto siete, seis cuarenta y dos minutos, saludo de buenos días para nuestra audiencia en Prado de Occidente, a los oyentes que nos acompañan también en brisas de agua fría en el sector del parque lineal, don Julio González. Más información denuncian demoras en entrega de licencias de conducción en la dirección de tránsito de Bucaramanga. El director de tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, reconoció demoras en la entrega de las licencias por el aumento de solicitudes. Conductores aseguran que fue una falla en equipos de la entidad. Una semana llevan esperando ciudadanos en Bucaramanga la entrega de la licencia de conducción en la dirección de tránsito. Según denunció Félix Quintero, uno de los usuarios afectados, el pasado doce de diciembre realizó el trámite a través de un centro de diagnóstico automotriz y pese a que el documento se lo entregarían al día siguiente, hasta la fecha no ha ocurrido. La situación es complicada. En mi caso hice los trámites el martes de la semana anterior, aprobé los exámenes y en el CDA me dijeron que el miércoles en horas de la tarde estaba la renovación. Fui el miércoles y me dijeron que no estaba porque se había dañado en la dirección de tránsito la máquina con la que se expiden las licencias, contó el ciudadano afectado. Pero eso no es todo. Tres días después, es decir el viernes, su licencia tampoco le fue entregada. Fui el viernes y me dijeron que no la tenían, que la razón que les dieron en la dirección de tránsito de Bucaramanga fue que se había acabado la existencia de la lámina con la cual se hacían las licencias de conducción. El director de tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, reconoció los retrasos en la entrega de las licencias. Sí, hemos tenido efectivamente un represamiento de licencias por la gran cantidad de solicitudes, un retraso de días, y que ayer se solventó el 50%. Ayer, martes, así esperábamos entregarlas todas. Además, se habilitó otra línea de producción de licencias para atender las solicitudes que realicen en estos días quienes piensen viajar, señaló el director. De acuerdo con el director Bueno, durante el último mes, las solicitudes de licencias de tránsito aumentaron en un 35%. Salga, salga de su casa, bien informado. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. A las 6.44 minutos me alegra recibir el reporte de José Carreño. Buenos días, Martica, gracias por el anuncio, muchas gracias, un buen día. ¿Cómo va todo, José? Esperamos que haya una pronta recuperación. Recordamos, según lo que vi en la publicación, que también nos colaboró don Eugenio Andrade, ayer en el noticiero, que a doña Marta Patiño le van a realizar una cirugía, por tal motivo se requieren donantes de sangre. Cuando usted llegue a donar, ella se encuentra en la cardiovascular. No importa el tipo de sangre, usted solamente dice que va a donar a nombre de doña Marta Patiño. Por favor, cualquier información, don José Carreño está pendiente. Por acá yo tengo el numerito para las personitas que de pronto deseen más información al respecto, con don José Carreño, al 317-455-4550. 317-455-4550, a nombre de Marta Patiño, necesitamos donantes de sangre en la Clínica Cardiovascular de Colombia, frente a la FOSCAL. Quedamos agradecidos. Este es el mensaje que estamos compartiendo por acá, para las personitas que puedan en la ciudad de Bucaramanga, donar sangre a nombre de Marta Patiño. Sistema informativo. 6.46 minutos pendientes. Comienza la última entrega del año del programa Jóvenes en Acción. A partir del 1 de enero de 2024, Jóvenes en Acción pasará a ser el programa Renta Joven, el cual beneficiará a estudiantes entre 14 y 28 años matriculados en instituciones de educación superior públicas, el SENA y escuelas normales superiores. A partir del 20 y hasta el 31 de diciembre, más de 316.000 participantes recibirán la última transferencia del año del programa Jóvenes en Acción. El Departamento de Prosperidad Social anunció que para la entrega del incentivo se destinó 131.433 millones de pesos. Para este ciclo están habilitados 278.969 participantes pertenecientes a 78 instituciones de educación superior, que además realizaron el respectivo proceso de verificación. Adicional, 31.186 estudiantes de programas técnicos y tecnológicos del SENA que cumplieron verificación entre agosto y septiembre podrán recibir también el pago. Esta última jornada del año tiene la novedad de que los nuevos participantes que recibieron su inscripción por el cumplimiento de compromisos académicos recibirán el primer incentivo. En este sentido, 61.285 nuevos participantes recibirán el auxilio. Los incentivos monetarios se entregarán de manera escalonada y progresiva por medio del Banco de Vivienda, David Plata y los aliados de la entidad bancaria. Los participantes deben esperar a que les llegue un mensaje de texto notificando el lugar y la fecha para retirar o reclamar los incentivos del programa. Si encuentran alguna falla o error en el aplicativo David Plata, deben comunicarse con el numeral 688 o en el botón Necesita Ayuda en esta aplicación. Cabe recordar que a partir del 1 de enero de 2024, Jóvenes en Acción pasará a ser el nuevo programa Renta Joven, el cual beneficiará a jóvenes entre 14 y 28 años que se encuentran matriculados en instituciones de educación superior públicas, el SENA y escuelas normales superiores. A propósito de Renta Joven, que ahora pasará a llamarse este programa de Jóvenes en Acción, ayer vi una fila grande en La Perla. Se está pagando la devolución del IVA. Para las personitas que reciben el beneficio, se está pagando la devolución del IVA. Y lastimosamente, para algunas personas que estaban recibiendo renta ciudadana, con esto de la actualización del SISBEN, salió más de una persona que necesita el beneficio y salió del programa de renta ciudadana. Algunas personas de pronto no actualizaron su información en la oficina del SISBEN. Algunos que actualizaron quedaron en un nivel más alto y el programa los sacó. Ahora ya renta ciudadana tiene, diría yo, más poquitos beneficiarios, porque con esta actualización que se hizo, hubo más de uno que se quedó por fuera por no actualizar y por fuera porque les subieron el estrato. Seis cuarenta y nueve minutos, buenos días Esperanza Rojas, en Suaita Santander, día de mi corazón, bendición. Y Yasmín Sánchez en la sintonía Solar Estéreo también. Seis cuarenta y nueve minutos, otras noticias. Sistema informativo. Suspenden elección de Pinedo como alcalde de Santa Marta. El tribunal concedió a la defensa del funcionario un plazo de cinco días para responder a la demanda de nulidad electoral. El tribunal administrativo del Magdalena admitió una de las demandas de nulidad electoral presentadas contra la elección de Carlos Pinedo Cuello como alcalde de Santa Marta para el periodo dos mil veinticuatro, dos mil veintisiete. La demanda presentada por Tito Moisés Bolaños Mesa cuestiona la validez del formulario E-veintisiete emitido por la Comisión Escrutadora Municipal de Santa Marta el veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés que proclamó a Pinedo Cuello como alcalde electo por el partido Santa Marta Si Puede. El tribunal en su fallo del trece de diciembre oficializado este diecinueve notificó personalmente a Carlos Alberto Pinedo Cuello así como a otras autoridades electorales y ordenó correr el traslado de la solicitud de la suspensión provisional. Se concedió un plazo de cinco días para que ambas partes presenten sus argumentos. El abogado Carlos Andrés Salas, defensor de Pinedo, explicó que están frente a un auto de traslado y que la suspensión no se ha dado, asegurando que Pinedo continúa siendo el alcalde electo de Santa Marta. Sin embargo, la incertidumbre persiste ya que el plazo para la respuesta coincide con el inicio de la vacancia judicial a partir del veinte de diciembre. El equipo jurídico de Pinedo respondió calificando el proceso como normal en el ámbito electoral y anticipando la posibilidad de nuevas demandas. A pesar de la controversia, afirman que el programa de posesión de Pinedo Cuello continuará sin cambios con una posesión simbólica en Pescaíto la próxima semana y la toma de posesión formal el primero de enero ante el notario primero del circuito de Santa Marta. La elección a la alcaldía de Santa Marta estuvo marcada por una serie de eventos controvertidos, incluyendo la revocación del triunfo de Jorge Agudelo por irregularidades en su inscripción como candidato. Sin embargo, tanto el gobernador electo del Magdalena Rafael Martínez como el presidente Gustavo Petro expresaron su desacuerdo con la elección de Pinedo, generando tensiones políticas adicionales en la región. La incertidumbre sobre la posesión de Pinedo como alcalde de Santa Marta persiste hasta que se emita un fallo definitivo en este complejo escenario legal y político. ¡Salga! ¡Salga de su casa! ¡Bien informado! Martica, ¿cómo puedo saber si me llegó lo del IVA? Gracias. Déjame, yo averigüe esa información, ya tengo por acá su número, más tarde le escribo, José. Yasmín Sánchez, buenos días, Marta, bendiciones para ti y todos los oyentes. El 28 de abril llevamos varios días sin agua, pero el recibo sí llega puntual. Gracias. Yasmín Sánchez, desde el 28 de abril, varios días sin agua. Situación que se presenta en el 28 de abril. Doña Bellanet, ¿cómo están en Villapinzón? Ya les llegó el líquido. 652 en Solar Estéreo. Para mi gente de aguas de cimitarra, por favor. Agüita para mi gente. Sistema informativo. Más noticias, mucha atención. Da Vivienda facilitará la entrega de recursos y contará con Efecti, con Red, Reval y Puntos Red para realizar el reembolso por el giro entre 123 municipios con respecto a la devolución del IVA. Prosperidad Social realizó en el segundo semestre de 2023 el proceso de contratación del operador del pago del programa de devolución del IVA para los ciclos 4, 5 y 6 del año actual. Como resultado del proceso de contratación, se estableció un cronograma de pagos para este fin de año. El gobierno del cambio destinó para el pago de estos ciclos 540 mil millones de pesos para beneficiar a 2 millones de hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Da Vivienda facilitará la entrega de los recursos a los beneficiarios que utilicen Davi Plata y contará con Efecti, con Red, Reval y Puntos Red para realizar pagos por giro en 323 municipios. Supergiros y su red de aliados se encargarán de los pagos por giro en los municipios restantes. A partir del 4 de diciembre, Prosperidad Social tendrá disponible la información de los ciclos 4, 5 y 6 en el buscador de la página del programa devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co. que permitirá consultar la información sobre pagos y proporcionará información sobre el canal de pago correspondiente. Este es el link donde podrá consultar la información. De igual manera, los hogares programados recibirán un mensaje de texto por parte del operador en el que les informarán la disponibilidad de los recursos. El programa de evolución del IVA es una medida del gobierno nacional que busca proteger y mejorar la capacidad de consumo de los hogares menos favorecidos. Sistema informativo La 6.55 en Solar Estéreo. Mucha atención, van 411 personas quemadas con pólvora en Colombia. Triste. De esta cifra, 142 son menores de edad. Antioquia y Bogotá siguen siendo las zonas del país con más quemados. En su más reciente boletín, el Instituto Nacional de Salud informó que la cifra de quemados por el uso de pólvora en el país durante el ocurrido de diciembre sigue en aumento, principalmente en zonas como Antioquia y Bogotá. De acuerdo con la entidad, son 411 personas lesionadas por la manipulación de pólvora, de las cuales 142 son menores de edad, mostrando un incremento del 14.8% en comparación con el año 2022, cuando para la misma fecha iban 358 casos. Como todos los años, las autoridades de salud siguen adelantando toda la vigilancia especial durante la temporada de fin de año para controlar la situación de quemados con pólvora que se presenten en todo el territorio colombiano. Según el reporte de los 411 casos, nueve ocurrieron en compañía de un adulto bajo los efectos del alcohol. Además, van dos fallecidos por la manipulación de pólvora. El Departamento de Antioquia lidera la lista con 61 personas quemadas, una variación de 24.5% en comparación con los 49 del año 2022. Bogotá es el segundo con 46 casos, dos más que el año pasado para la época decembrina. Valle del Cauca es tercero con 22 quemados. Luego sigue con Dinamarca con 21, Nariño y Tolima con 19, Boyacá, Caldas y Cauca 17, Atlántico y Magdalena con 16 personas lesionadas. Estos informes técnicos de lesionados con pólvora pirotécnica y los de intoxicados por alcohol adulterado con metanol y fósforo blanco serán reportados diariamente por parte de las entidades territoriales del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Si vigila. Las 6.57. Sistema informativo. En la recta final de las noticias de hoy cerramos contándoles que los empleados de la ESA entraron a huelga. Ahora, el Ministerio de Trabajo interviene. Empleados de la Electrificadora de Santander ESA entraron a huelga tras no llegar a un acuerdo con la empresa. El Ministerio de Trabajo intenta llegar a acuerdos con los trabajadores. En la tarde de este martes los trabajadores de la Electrificadora de Santander entraron a huelga luego de mantener varias diferencias con la empresa. Sintra L. Col manifiesta que el día de hoy la delegación de la ESA no hizo presencia en el Ministerio de Trabajo. Es importante aclarar que la empresa no estaba convocada para dicho espacio, dado que se plantearon por parte del Ministerio varios aspectos, sostuvo el sindicato. Desde Sintra L. Col manifestaron su intención de diálogo y concertación con el fin de no generar malos entendidos entre los trabajadores y la misma empresa. Reiteramos nuestra apertura al diálogo y la concertación, siendo de vital importancia la veracidad en la información para el entendimiento de los trabajadores y de esta manera no generar malentendidos o desinformación, manifestó el sindicato en un comunicado de prensa. Tras las diferencias, el Ministerio de Trabajo tuvo que intervenir junto al viceministro Edwin Palma, viceministro en Relaciones Laborales. Edwin Palán intercede en el conflicto entre Sintra L. Col y la empresa electrificadora de Santander está buscando un acuerdo colectivo para evitar una huelga. Salga, salga de su casa, bien informado. Desde Suaito, Santander, un cordial saludo a toda la familia Solar Estéreo. Dios esté en el corazón de cada uno de sus hogares. Mil bendiciones. Gracias, tía. María Dorian dice por acá, los culpables, con respecto al tema de la pólvora, los culpables son los que dan los permisos para vender pólvora, que prohíban eso, que solo sirve para hacer daño. Es el mensaje de María Dorian aquí en Facebook Live. A todos ustedes, gracias. Muchas gracias. Entonces, me despido de las noticias porque continúo en el Magazine Navideño. Les recuerdo que tengo en efectivo 122 mil pesos en aportes de la comunidad para Doña Alejandrina Galvis, a quien le estamos haciendo una radio tonel solar estéreo. Ella se encuentra en la ciudad de Bogotá recibiendo un tratamiento contra el cáncer y diariamente se empezó a gastar casi 40 mil pesos en transporte desde donde ella vive hasta la clínica. Debe llevar acompañante. Son dos buses de ida, dos de regreso y a veces un taxi cuando ya está muy malita. Son casi 40 mil pesos. Faltan todavía como 10 días de radioterapia. Por ello, estamos pidiendo a la comunidad de Cimitarra que pueda hacer su aporte, que por favor nos lo haga llegar aquí a Solar FM Estéreo, que lo pueden consignar también al NECI 322-8080-155, a donde ya hemos recibido 30 mil pesos. Muchas gracias. A los que me hicieron llegar su aporte en efectivo a Solar Estéreo, muchas gracias. Entrego el reporte hasta este momento de una recolección total de 152 mil pesos. 152 mil, tengo en efectivo 122 mil y en la cuenta NECI hay 30 mil. Cualquier aporte que usted pueda hacer, sigue sumando. Bendiciones, abrazos, Beder Trejo, saludos, muchas gracias a todos los que nos acompañan siempre. Mañana será otro día y con la bendición de Dios aquí estaremos. Excelente mañana de miércoles y sigan escuchando el Magazine Navideño con Marta López en la dirección del señor Roque Olaya. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la Comunidad Informa, primera emisión. Solar Estéreo, les desea Feliz Navidad y un próspero y muy venturoso Año Nuevo. ¡Feliz Navidad! Esta es HKK 88, 107.7, Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical de Magdalena Medio. Solar FM. Solar FM. Seretín.